Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Rafael Gacel Llegas, Laura Barrera, Laura Regis en la traducción de la lengua de señas mexicana. Qué gusto estar con ustedes. Mis queridas Lauras, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos. En efecto, hoy con un programa muy variado, muy rico, donde vamos a estar platicando... Está buenísimo el programa de hoy, Rafa. ...de sabores de México y el mundo. El Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, que continúa con sus actividades. Además, desde Italia, el Festival Internacional Eferrara, que tocó el tema del periodismo, Laura. Efectivamente, por ahí está Roberto Zaviano, Noam Chomsky, personalidades importantes que tienen mucho que decir. Y vamos a hablar de cine, pero desde una perspectiva muy lúdica y muy educativa. Y para ello, estará aquí en el estudio Pierre Tatarca. Esto y mucho más en Noticias 22. Comenzamos. El INAH y la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural han iniciado trabajos para recuperar inmuebles históricos. Tras el sismo del pasado 19 de septiembre, afectados también el día 7 hubo algunas afectaciones. Vamos a conocer en qué consisten estas acciones. Estamos, desgraciadamente, encontrando nuevos edificios, o sea, edificios que no habíamos visitado, que no nos habían reportado tampoco y que tienen daños. Aunque al principio se pensó que eran 1.500 monumentos históricos afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, la cifra ya casi llega a los 1.600, dice el coordinador de Monumentos Históricos del INAH. Estamos haciendo un reporte cotidiano en la mañana y en la tarde para poder reportar los avances del registro de daños que tenemos, que esa es la primera etapa de lo que estamos realizando. Actualmente hay 200 personas del INAH y el INBA haciendo trabajo de campo en los 11 estados en donde hay monumentos afectados. Para ayudarnos a hacer brigadas y hacer recorridos y registrar los daños. Una segunda etapa tiene que ver con las acciones de emergencia para asegurar aquellos edificios que sufrieron daños en sus elementos estructurales y que por varias razones pudieran seguir afectándose. Aquellos que sufrieron daños en otros sismos pudieran caerse y colapsar, los tenemos que apuntalar y estamos trabajando ya primero en Chiapas y Oaxaca, que fue donde ya nos dieron los recursos para poderlo hacer. Arturo Balandrano calcula que se necesitarán dos años para terminar de reparar y restaurar todos los monumentos históricos que se dañaron con los recientes sismos. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, pues ahora son las primeras semanas, Rafa. Seguramente vamos a ver tanto edificios que se rescaten y se pensaba que iban a caer como la inversa. Edificios que a lo mejor están ahí y no se sabe que es necesaria su demolición y que están en proceso de dictaminación. Y reiterar que esto todavía va a llevar mucho tiempo, todavía la crisis no pasa y hay que estar conscientes de lo mismo y que esta solidaridad que se ha mostrado en los últimos días continúe en los próximos meses. Porque insistimos, apenas está comenzando el proceso de reconstrucción. Y estos sismos ocurridos recientemente han evidenciado irregularidades en algo que es muy importante, que no puede permitirse el otorgamiento de licencias. A empresas de publicidad exterior, un tema preocupante si consideramos que el peso de los anuncios espectaculares y antenas de telecomunicaciones oscila entre las 5 y 20 toneladas, es decir, un peso añadido equivalente a dos pisos más. Vamos a ver de qué se trata. Entre 5 y 20 toneladas pesan los anuncios espectaculares que están en todo el país. Cada año se cae un promedio de 18 en la Ciudad de México, pero en 2016 hubo la cifra récord de 200 anuncios que se cayeron. En el terremoto del 19 de septiembre, varios edificios con espectaculares tuvieron problemas severos. El jefe de gobierno ya dijo que va a hacer una serie de estudios, lo dijo el sábado. Hay que aplaudirle que cuando menos lo haya dicho, le reconocemos el esfuerzo. Vamos a estar muy atentos del dictamen que salga. Vamos a mandar a hacer dictamen de nosotros. Vamos a tratar de que las universidades se sumen, que el Politécnico, la UNAM, las universidades públicas y privadas se sumen al esfuerzo y nos digan qué pasa cuando yo pongo un anuncio espectacular en una azotea. En todo el país, solo dos entidades federativas han prohibido los anuncios espectaculares. La Ciudad de México está incluida. Desde 2010 se limitó el número de anuncios. Se hizo un padrón donde hay cerca de 800, pero se sabe de una cifra negra de anuncios irregulares que alcanza el total de 1.600 colocados en los techos de los inmuebles. Algo que está prohibido. Lo que representa que hay en este momento fácil 15.000 familias en riesgo de protección civil porque están colocados en las estructuras de inmuebles que no están diseñados específicamente para tener estas estructuras que tienen 5, 10, 15, 20 toneladas de peso. El pasado fin de semana se cayeron dos enormes anuncios espectaculares en la zona federal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cada año hay heridos en todo el país por accidentes como este. Para Negrete, la corrupción mata y señala a Limbea y la Sedubi, pues algunos de los edificios dañados en el terremoto tenían espectaculares. Nosotros tenemos detectados dos de los que se cayeron que tenían unos espectaculares. Uno es el de Viaducto y Torreón y otro es el de Soriana de Tasqueña. Y tenemos detectados cuatro con daños graves, dos en Tlalpan, uno en División del Norte y otro en Dakota. Y tenemos detectados alrededor de otros 40 más o menos que tienen daños que no son graves, que no los hacen inevitables, pero que tienen a unos espectaculares. Los anuncios espectaculares tienen estructuras de acero y ahora muchos son pantallas de video que tienen mayor peso. Sabemos que te venden los espacios. Llegas con dinero, con la persona correcta y adecuada, y te venden un espacio para que tú tengas un lugar en el padrón de unos espectaculares, que ya está publicado en la Gazeta de Gobierno. Bueno, vamos a seguir explorando este asunto con temas que competen directamente a los ciudadanos. Y animados por el espíritu del debate y el diálogo, destacados artistas, académicos, intelectuales, participarán en un foro de reflexión. Es un foro de reflexión, como dice Rafa, colectivo, colegiado, sobre el estado de la cultura en el contexto de los nacionalismos, de esto que es la intolerancia, que es la intolerancia, que es la aceptación. Vamos a ver de qué se trató este diálogo, esta charla, sobre todo en torno a la era Trump. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara se unen para reflexionar sobre las tendencias políticas y sociales que se están dando. Después del triunfo de Donald Trump y de diversas corrientes conservadoras en Europa, es necesario reflexionar sobre los discursos de odio, segregación y exclusión, pero también si en realidad se ha avanzado en la aceptación, que no es lo mismo que tolerancia hacia el otro. Es por esto que en la Ciudad de México y en Guadalajara se realizará el Encuentro Multidisciplinario Los Acosos a la Civilización de Muro a Muro. Era necesario pues que la universidad y nuestro país, a través de sus dos universidades más importantes, reflexionáramos en este año en donde estamos viviendo también las consecuencias directas para México de esa amenaza, ya no sólo a la civilización, sino a nuestro país, que representa el ascenso de Donald Trump. Su toma de posiciones estratégicas en varias regiones del mundo, hizo que académicos e intelectuales comenzaran a preguntarse si estábamos ante el fil de una era marcada simbólicamente por dos muros, el de Berlín, derribado en 1989, y el que hoy pretenden terminar de construir en la frontera, entre la frontera de Estados Unidos y México. Ese nos pareció, era el tema central para un coloquio urgente. La primera parte del encuentro será del 15 al 23 de noviembre en Ciudad Universitaria, y del 25 al 27 del mismo mes, durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la más importante en Iberoamérica. Más de 40 ponentes, entre los que se encuentran La conversación girará en torno a cinco ejes. Los retos de la democracia en la era digital, el carácter estratégico de las ciudades en la promoción de la inclusión y la diversidad, la relación entre inequidad y el fortalecimiento de los populismos, el lugar que deben ocupar la solidaridad y la acción ciudadana en nuestras sociedades, y el papel que desempeñan los intercambios culturales en el desarrollo. Noticias 22, Alberto Aranda. Vamos a una muy breve pausa, y cuando regresemos… Los pormenores del Foro Mundial de Gastronomía Mexicana. No se vayan. Vamos ahora con la escena teatral. José Acosta lleva una propuesta que nos invita a reflexionar, y esto es cada vez más común, Laura, la insatisfacción que tenemos en las sociedades contemporáneas. Y esto lo hace a través de una trama que van a ver que es aparentemente simple. En el castillo vivió un rey. No, majestad, no tengo ningún secreto. ¿En qué consiste la felicidad? ¿Qué impide que la alcancemos en un mundo neoliberal regido por el consumo? A partir de un texto anónimo que José Acosta leyó en un libro de Jorge Bucay, el dramaturgo Noelín escribe la adaptación titulada Las 99 monedas. No quisimos ubicarlo en un espacio y en una época. Entonces es una mezcla. La puesta en escena trata de tener cierta orientación metafísica, digamos, o espiritual, que sí tiene que ver con Oriente, pero también con nuestra propiedad media de Occidente. Que entrar a ese ridículo círculo le causará desdicha y aún así entrará. Pero, ¿qué condiciona que el hombre moderno alcance la felicidad? Pienso que el neoliberalismo justamente viene a poner el dedo en la llaga porque nos hace creer que necesitamos estar consumiendo permanentemente para ser más felices. Entonces va desde el teléfono celular, la casa, los zapatos, la ropa, el maquillaje. Es una idea de si tengo esto, ya voy a ser feliz. Y entonces la verdad es que nos traen como al burro con la zanahoria, pero con una zanahoria que va cambiando de forma. El director de este montaje destaca ante las condiciones anteriores la valía del teatro para entretener, pero a la vez, concientizar sobre nuestra realidad. El teatro siempre tiene la posibilidad de invitarnos a una reflexión. Aquí nosotros hemos tenido algunos invitados, hemos tenido funciones de público como parte del calentamiento. Y cuando les pregunto qué ha pasado, invariablemente cada uno de ellos ha visto el cuento que se cuenta ahí, pero ha tenido un impacto en su experiencia personal y en su propia reflexión vital. Las 99 monedas ofrece una temporada del 30 de septiembre al 22 de octubre en el Teatro Santa Catarina, los jueves y viernes a las 8 y sábados y domingos a la 1 y 6 de la tarde. Noticias 22, Víctor Gaspar. Es un placer recibir esta noche a Fanny Cruz Ponce de León, una de las coordinadoras del Foro Mundial de Gastronomía Mexicana, que como les comentábamos, arrancó el jueves pasado, pero las actividades continúan para seguir abriendo apetito, no solo por la gastronomía y la riqueza alimentaria de México, sino también por nuestra cultura, gracias a este encuentro. Bienvenida, Fanny. Gracias. Platícanos de entrada, ¿cómo ha resultado ya los primeros días de este foro? Para también compartir con los amigos del auditorio, ¿qué sigue? Pues el foro comienza el jueves, es del jueves 5 al 8, termina el domingo, y es una oportunidad de dar a conocer toda la gastronomía mexicana. Tenemos un programa académico bastante amplio que comienza el jueves, todo es entrada libre. Tenemos ponentes que vienen de Estados Unidos y nos van a platicar sobre la gastronomía mexicana en Estados Unidos y Canadá, cómo se vive, cómo se cocina, el uso de los productos mexicanos allá, qué tan fácil es conseguir, cómo han ido adecuando sus recetas para ponerlo un poco más cerca, qué es lo más exitoso que se vende en Canadá, en Estados Unidos, en las diferentes regiones. Vienen también cocineras tradicionales de 80 cocineras de diferentes regiones con una muestra pues bastante vasta y deliciosa para ofrecer a todos. Está Expo Destinos Gastronómicos también, viene a diferentes estados de la República a decirnos o platicarnos un poco qué podemos ir a degustar en esos lugares, qué tipo de artesanía hay. Tenemos un programa que es un carrusel gastronómico que vienen chefs también de diferentes partes de Estados Unidos y de México a interactuar con las cocineras. El jueves arranca en el Cenarte, hay que darse una vuelta. Hay que darse una vuelta. ¿Va a haber exposición? ¿Va a haber este encuentro académico? ¿Va a haber degustación? Va a haber degustación. Eso es muy importante. Va a haber venta también de pequeños productores. Los invitamos a todos, es entrada libre de 10 a 6 de la tarde, de jueves a domingo. Y me llama mucho la atención que vengan precisamente cocineros de otras partes del mundo. ¿Sabe igual la comida? Yo sé que cuando uno lleva mucho tiempo fuera de México, encontrarte con un taco, con un pozole, siempre es un paraíso. Pero no sabe igual, Osifan. Pues es un trabajo que se ha hecho por muchos años. Al principio era más difícil encontrar los productos. Ahora con esta apertura de las fronteras y con ida y vuelta de productos, es más fácil conseguirlos. Aunque sí en algunas partes, por ejemplo en Canadá, para hacer un cóctel, una margarita de tamarín o de mango, pues no se puede conseguir tan fácilmente. Nosotros en el foro tenemos unos encuentros de negocios. Vamos a traer compradores de Estados Unidos y vamos a acercarlos con pequeños productores que tienen ya permisos para exportar y que pueden hacer negocios para que los productos mexicanos estén en las mesas de Estados Unidos también y se acerquen más los sabores. Y ayudar a revalorar esta riqueza gastronómica inscrita en el patrimonio intangible de la humanidad. Así es. Ese es un poco el objetivo del foro, ¿no? Dar a conocer y revalorizar la gastronomía mexicana. Cuando invitan a estos ponentes de otras latitudes y dices, vamos a hablar de gastronomía mexicana, ¿cuál es la primera reacción? Es decir, cuando les dices, hoy nos vamos a reunir para hablar de comida de México en Estados Unidos, ¿qué dicen ellos? Pues hemos tenido muy buena respuesta. Son muy entusiastas estas personas. Tenemos como dos tipos de cocineros que vienen. Unos que son mexicanos, que tienen restaurantes en Estados Unidos, y otros que son americanos, pero que están enamorados de la cocina mexicana y que tienen estos restaurantes o tienditas de productos mexicanos. Y también han de tener un buen número de consumidores para mantenerse en la Unión Americana. Así es. Como bien sabemos, pues mexicanos están en todos lados del mundo y en específico en Estados Unidos, ¿no? Pues a veces dicen que el mejor mole se come en Nueva York, ¿no? Y en Boston hay otros, muchos mexicanos allá que tratan de tener viva la cultura. Especialmente, pues, con el consumo de tortilla, del maíz. Hay muchas tortillerías ya en Estados Unidos. Y, bueno, ahora que tenemos productores de unos productos más en específico, como por ejemplo, algunas semillas, algunos chiles que son difíciles de conseguir allá, pulpas de frutas, aceites, muchos productos orgánicos que estamos tratando de que se conozcan más en Estados Unidos. Me hace un gran dato, Fanny. Yo, si pienso en viajar a Nueva York, lo último que pensarías en comerme un mole. Entonces, ahí está la propuesta cuando viajen a Nueva York, pedir un mole, porque aseguran, aseguran y dicen los expertos. Se rumora. Se rumora el mejor mole del mundo. A ver qué dicen nuestros amigos de pueblo. Con todos los, pues, está lleno de poblanos, ¿no? Hay muchos poblanos en Nueva York y por eso hay grandes restaurantes allá, ¿no? Y, además, darle esta vuelta, este giro, me encanta que también están haciendo este contacto con proveedores, porque también es impulsar de alguna manera la industria en México. Y la economía, ¿no? La economía. Sí, fomentar el consumo de productos mexicanos, no nada más con los mexicanos que están allá, sino ha tenido muy buena aceptación. Como un buen ejemplo tenemos el aguacate, ¿no? Que está en las mesas de Estados Unidos y Canadá y del mundo, aunque no sean mexicanos. Tienen muy buena aceptación. Otro producto, pues, las bebidas nacionales como el tequila, el mezcal, que ahora tienen mucho auge en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y ir generando estas cadenas, estos vínculos para después cruzar el océano y también tener esta representación que me parece fundamental en Europa, quizá en Asia. Así es. Así es. Poco a poco vamos abriendo un poquito de brecha, ¿no? Con los productos mexicanos a través de las muestras gastronómicas que se hacen en otros países. En el foro, esta es la quinta edición, cada año hemos intentado tocar un tema distinto. Desde el primer foro trató de la ida y vuelta de productos en la Nau de China, lo hicimos en Acapulco. El segundo foro fue un poco de los productos del Mediterráneo, cómo han influido en la cocina mexicana. El tercer foro ya lo hicimos aquí en el Centro Nacional de las Artes. Ah, no, perdón, en Puebla. Lo hicimos en Puebla y fue de chiles, pimientos, ajíes y especias. Y, bueno, es un poco de la transmisión de los conocimientos. Ha venido gente, pues, de muchas partes del mundo, desde el sudeste asiático, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Europa. Hablarnos un poco de cómo ellos también han adoptado estos productos y algunas técnicas mexicanas, por ejemplo, me llamó mucho la atención los filipinos, cómo hacen tamales con harina de arroz, ¿no? Y nosotros, pues, lo hacemos aquí con harina de maíz. El uso de la piña, que es un producto mexicano, y cómo ellos han hecho textiles con la fibra de la piña, ¿no? Todos los usos que se le ha dado a productos mexicanos que aquí, pues, no son tan conocidos, ¿no? Quizás se hace en algunas regiones, pero no son tan conocidos en todo el país. Entonces, es una riqueza de intercambio de conocimientos y de cultura, pues, de México y de todo el mundo. Y, sobre todo, mantenerlo no solo entre países, sino también con las nuevas generaciones. Y está el foro a partir de este jueves en el Senar. No se lo pierdan. Y, Fanny, muchas gracias por ser excesiva la invitación. Los esperamos a todos. Es entrada libre. ¿A partir de las? De las seis. De las seis. De las seis. Perdón, de las diez de la mañana a las seis de la tarde. De diez de la mañana a las seis de la tarde aquí en el Senar, a partir de este jueves, a celebrar nuestra gastronomía. Muchísimas gracias. Así es. Muchas gracias a ustedes. Laura, regresamos contigo. Muchísimas gracias. Yo les tengo otra invitación esta noche al término de esta emisión del noticiero. Canal 22 va a transmitir el programa especial Asombrosas Criaturas, Theo Jansen, que realizó la dirección de noticias de esta televisora. Y en este trabajo vamos a conocer muy de cerca a las esculturas cinéticas, el movimiento que ha dado renombre, que ha dado renombre a este ingeniero, artista holandés, y que son presentadas bajo diversas perspectivas. Vamos a hablar en este programa de la formación académica, del autor, de su exploración con diversos materiales, de sus búsquedas poéticas. En fin, lo van a disfrutar. Vamos a la pausa. No existe memoria de cuándo o cómo sus caminos se separaron. Su origen común estalló en miles de formas a través de millones de años. Aprendieron mutuamente a temerse, a admirarse, a compartir un planeta. La vida dio paso al hombre y los animales ocuparon sus mitos, su imaginación y su arte. Desde 1990, un holandés explora las posibilidades del movimiento a través de esculturas cinéticas que se desplazan como enormes animales sobre la arena de la playa. Su andar es armónico. Su creador, Teo Jansen. Vamos a platicar acerca de la detección de ondas gravitacionales que le valió el Premio Nobel de Física a tres científicos estadounidenses. Ayer nada vamos a conocer de medicina. Vamos a ver de qué se trata esas investigaciones que atraen la atención de la Academia Sueca. Por su trabajo en LIGO, el observatorio que detectó por primera vez las ondas gravitacionales que predijera Albert Einstein, los científicos estadounidenses Rainer Weiss, Barry Barish y Keith Thorne recibirán el Premio Nobel de Física 2017. De acuerdo con la teoría general de la relatividad de Einstein, algunos de los cuerpos más violentos del universo, como los agujeros negros, liberan energía en forma de ondas que se expanden por el espacio a la velocidad de la luz. Einstein estaba convencido que por la distancia que estos cuerpos tenían de la Tierra, nadie podría detectarlas. Sin embargo, en septiembre de 2015, los detectores de LIGO captaron la primera señal de una onda gravitacional. El fallo que anunció la Academia de Ciencias Sueca reconoce a Rainer Weiss como uno de los pioneros en el diseño de los interferómetros láser, instrumento óptico cuyos haces de luz están especialmente concebidos para vibrar al paso de una leve onda gravitacional. El físico teórico Keith Thorne comenzó a trabajar en el diseño de dispositivos similares y Barry Barish lideró la etapa de edificación y puesta en marcha de los grandes interferómetros del proyecto. Estas señales desde los confines del cosmos abren una nueva era en la exploración del universo. Bueno, pues además de la investigación básica que se ha realizado seguramente con aplicaciones en muchos campos que tienen que ver con frecuencia la medicina, por ejemplo, la energía y el conocimiento de nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza. ¿Cuántas teorías, cuántas bases sentó Einstein con sus investigaciones que hoy siguen sorprendiendo y dando de qué hablar y de investigar a las nuevas generaciones de científicos? Y de algún modo seguimos hablando de este galardón. A 25 años de recibir el Nobel de la Paz, la embajadora de la UNESCO, Rigoberta Menchú, visitó a nuestro país. Lo que se ha hecho por la paz no es más que discurso, muchas veces declaraciones, códigos, nuevas normas, pero no vemos acción en la práctica. No vemos que eso influya en la vida de los niños, los jóvenes, las personas o que revalore el ser humano. El 10 de diciembre de 1992, Rigoberta Menchú fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz, primera mujer indígena en recibir este galardón. A 25 años de esa conmemoración, ya unos días de que el jurado del Instituto Caroninska de Estocolmo, en Suecia, dé a conocer el nombre del ganador del Nobel en esta categoría para este año, la activista guatemalteca confía en que los ciudadanos, los pueblos organizados y el Estado puedan cambiar el curso de la violencia a nivel mundial. Si el Estado no hace un esfuerzo por invertir en su paz, o sea, la inversión no en las armas, sino la inversión en la educación, la inversión en un plan de cultura de paz. Si el Estado no hace eso formalmente, cualquier iniciativa son aislados de política pública. Y entonces yo siento que el llamado, la interpelación que hacer en estos 25 años del Premio Nobel de Paz, que me ha vinculado a mí con muchas realidades, la interpelación es al Estado. Guatemala para mí es una cuna emblemática de delitos de lesa humanidad, de precedentes, de fortaleza de las víctimas, de recuperarse a sí mismo de la salud espiritual y nadie te ayudó a recuperarte. Pero también la negación de los hechos, como la impunidad, llega al extremo total de negar los hechos, silenciar las violencias. Para Menchú, a pesar de que se han creado instrumentos y normas como el Día Mundial de los Pueblos Indígenas o el Convenio 169, hay una deuda pendiente en el reconocimiento de esta población. Cuando vemos lo que hemos avanzado, en realidad en lo formal se avanzó mucho. En la acción práctica no se avanzó nada. Hay idiomas que se perdieron en estos 25 años. Hay pueblos que fueron aniquilados y forzados a migrar. Yo creo que el peor enemigo es el desconocimiento, es la ignorancia, digamos, es la falta de información correcta o es la tergiversación de informaciones que llega a pedacitos a las mentes humanas y la gente supone que así es. Entonces, dar por hecho sin tener la mayor información, creo que es uno de nuestros rasgos de esclavitud contemporánea. Noticias 22, Karen Rivera. Y después de estas reflexiones, la ignorancia es uno de los grandes cánceres de las sociedades contemporáneas, fundamental acabar con ella para encontrar la paz hoy que tanta falta nos hace al volver la mirada a cualquier latitud del mundo. Y a propósito de volver la mirada y reflexionar sobre las circunstancias actuales, la ciudad de Ferrara, en Italia, es el del Festival Internacional. Este festival, por cierto, toma su nombre de una publicación semanal que es La Internacional, que circula por diversos países y reúne voces de personalidades del periodismo y de la cultura de todo el mundo, por ejemplo, Roberto Sabiano, Amira Haas, Nonchomsky, entre otros participantes. La ciudad de Ferrara, en Italia, es sede del Festival Internacional, derivado de la publicación semanal del mismo nombre, que circula por diversos países y reúne a las voces más destacadas del periodismo en el mundo. En realidad, la idea que hay detrás de este festival es la de recrear un número del vivo de nuestra revista. La finalidad es hacer en modo que nuestros lectores puedan tener un momento en el que encontrarse, compartir las ideas, compartir una serie de intereses, que son luego los que están relacionados a los derechos, en particular a la actualidad internacional, y también al arte y a la cultura. Durante este fin de semana dedicado al periodismo, el público disfrutó de conciertos, exposiciones fotográficas, proyección de documentales, mesas de debate y análisis, presentaciones de libros y lectoras de poesía. Entre las figuras literarias más notables de habla hispana estuvo el poeta colombiano Héctor Abad Facio Lince. Yo creo que la literatura, la novela, te permite salirte de ti mismo cuando escribes y salirte de ti mismo cuando lees y entonces entender mejor las posiciones de los demás. Es siempre un ejercicio de la imaginación que ayuda a comprender la realidad por ese motivo, porque se pierde el egoísmo y se pone uno en los pantalones del otro. Internacionales es un proyecto que pone el acento en temas de derechos humanos y entre otros, en esta edición del festival destacó el debate sobre migración. Es un tema que tenemos mucho, que tratamos también sobre la revista, y este año en particular estamos muy cerca de todas las organizaciones no governativas que se ocupan de la recolta en mar, del salvataje en mar de migrantes, que se han estado en Italia particularmente bersagliando, metiendo en acción, y entonces queremos más mostrar la nuestra solidariedad. El mejor modo para hacerlo es rendernos esta ciudad un momento de encuentro, porque al di là di tutto, per vincere la paura dei migranti, vincere la paura di terrorismo, etc., avere la capacità e la curiosità di volersi ancora incontrare, conoscere, conoscere il paese, anche parlare dei paesi da cui queste persone provengono. La situazione di Latinoamérica fue revisata desde distintas perspectivas, en específico los casos de Colombia, El Salvador, Venezuela y México. Ahora, yo siempre he dicho que la mayor, que la ocasión en la que yo más he visto al ser humano convertido en escoria por otros humanos es con los migrantes, en su cruce a través de México. El trato que los migrantes recibían, ¿por qué los migrantes que tienen que cruzar México y también en su entrada a Estados Unidos, pero en México del crimen organizado, les destinaba un trato particularmente cruel? Recuerden que los migrantes cumplen algunas características que los convierten en las víctimas perfectas. No son un activo político, no votan, con lo cual a la clase política no les interesa de ninguna forma. Van de paso y quieren que su paso sea fugaz y sea anónimo. Quieren que nadie los conozca y que nadie los encuentre. Se esconde. Y en tercer lugar, por el trato que las autoridades les han dado durante años, no denuncian. Son víctimas perfectas. La violencia de hoy es una violencia estructural que atraviesa el tema de la migración, que atraviesa el tema de la pobreza y la desigualdad en México y que atraviesa este tema de la violencia actual que estamos enfrentando en la guerra del narco. La gente está perdiendo, o sea, no solo su capacidad de adquisitir, o su capacidad de vida, está perdiendo su dignidad, está obligado a pasar 4 o 5 horas por un kilo de harina, la gente escapa por tierra hacia Colombia, la gente se está yendo por mar hacia las islas. Entonces ha sido como una pérdida, no solo de la calidad de vida, ha sido una pérdida de la humanidad de la persona. Estamos perdiendo, estamos suplicando. El gobierno cree un aparato de dependencia muy fuerte, tanto laboral como económica, alimenticia, y por esas dos kilos de harina la gente está dispuesta a hacer lo que sea. Estamos sobreviviendo, ya muy poca gente está viviendo de verdad una vida digna, una vida alegre, y eso es muy difícil de recuperar, recuperar la moral de las personas, ¿no? Cuando se cae, se cae tan bajo. Con más de 270 invitados, 250 horas de programación, 130 actividades y participación de 40 países, concluyó la undécima edición de Internacional EA Ferrara. Con información y texto de Guadalupe Alonso Coratela, Óscar Helguera, Noticias 22. Vamos ahora a otras partes del mundo. En Bruselas, Bélgica, se abrió una exhibición en honor al aniversario de dos íconos del arte originario de este país, la estructura de 102 metros de altura Atomium, que cumple 60 años, y el 50 aniversario luctuoso del pintor René Magritte. Sombreros de bombil, nubes blancas y manzanas verdes, son elementos de esta muestra interactiva que transforman las pinturas del artista en estructuras 3D. La exposición permanecerá abierta hasta septiembre de 2018. 21 bloques gigantes de Lego constituyen la casa de juegos inaugurada recientemente por la compañía de juguetes. La construcción de 12.000 metros cuadrados diseñada por el arquitecto danés Jark Ingels, incluye tres restaurantes, una tienda Lego, cuatro áreas de juegos y una galería. A la ceremonia de apertura acudieron la princesa Marie y el príncipe Frédéric de Dinamarca. La artista vanguardista Yayoi Kusama continuará su labor artística a sus 88 años de edad, así lo declaró en la apertura de su nuevo museo en Tokio, Japón. La muestra que inaugura este espacio será En la que continúa con sus obras que exponen esa obsesión por el polkadot y las formas de calabaza. ¿Te acuerdas, Rafa, que estuvo Marisol Gacé haciendo el papel de esta artista? Ahora que fue la exposición, el encuentro de Maco, suena Maco. Incansable, además, las dos. Pero bueno, las dos, ¿verdad? No había ni cómo distinguir una de la otra. Vamos a una pausa. Maestro de la brevedad, nacido en Argentina y poseedor de una original vena humorística. ¿De quién estoy hablando? César Aira, que vuelve a pisar los terrenos de la novela con su obra Entre los Indios. César Aira quería ser poeta. Envidiaba los libros delgados y elegantes que publicaban sus amigos escritores de este género. Sin embargo, durante su juventud encontró su verdadera vocación. Narrar historias breves. Originario de Argentina, ha publicado más de medio centenar de libros, entre novelas y ensayos. Todos ellos con las mismas características. Tener espíritu humorístico y no rebasar las cien páginas. Me ocupo poco de la psicología de los personajes. Para mí el personaje tiene que ser solo funcional a la historia que estoy contando. Lo que me importa es la historia y no la profundización psicológica del personaje. Yo escribí varias novelas con este escenario de indios. Unos indios en realidad inventados por mí. Yo los llamo mapuches porque existen los mapuches. Pero los míos no tienen nada que ver con los reales. Aire improvisa sus novelas y aunque para él la verdadera literatura no debe educar, llama a sus historias juguetes literarios. Juguetes literarios para adultos. Juguetes porque predomina el espíritu lúdico, de juego, del placer de escribir, un placer como deberían ser todos los placeres, sin trabas. Hacer lo que quiero y no preocuparme por otra cosa. Creo que ya no hay esos grandes escritores que hubo en el pasado, en el pasado incluso reciente. Y basta ver los autores a los que se les da el premio Nobel estos últimos 20 años. Son todos autores que tienen su mérito, pero son autores de segunda línea, de tercera. Porque ya no hay de los de primera línea. Ya no hay Faulkner o Beckett. Entre los indios es una publicación de Editorial Era. Noticias 22, Karen Rivera. Ya no hay escritores buenos. ¿Cómo ves? Es un poco aventurada esta declaración, porque también hay que considerar que muchas veces es el tiempo el que se encarga de juzgar esas calidades y cualidades. Y que estos autores entren dentro de un canon. Y que digamos, bueno, estos fueron los grandes autores. ¿Quiénes son los grandes autores del siglo XXI? No lo sabemos todavía. Hay que esperar a que... Y se hace una evolución, como dices, ya con la perspectiva de los años. Y vamos a celebrar 35 años de uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México. Es el Museo Nacional de Culturas Populares, que fue una iniciativa del antropólogo Guillermo Bonfil Batalla. A 35 años de ser fundado por el maestro Guillermo Bonfil Batalla, el Museo Nacional de Culturas Populares es un espacio donde se documentan, estudian, preservan, estimulan, difunden y promueven las diversas manifestaciones de la cultura popular e indígena. 35 años que ha visto la Ciudad de México y parte del país desfilar una serie de exposiciones extraordinarias que han revelado, digamos, al país, le han revelado una riqueza extraordinaria. Memoria y perspectiva son los ejes que guiarán los festejos del emblemático inmueble ubicado en el corazón de Coyoacán. También vamos a reconocer el esfuerzo de los trabajadores. Un museo de este tipo es impensable sin la concurrencia de la gente que está alrededor de los talleres, ¿verdad? Y la gente que está trabajando en la parte educativa, en la difusión, en la divulgación, en la organización, en la operación de las actividades. Todos ellos hacen la vida del museo y la hacen eficiente y le dan la calidad necesaria para que el museo cumpla su función. Vamos a inaugurar una exposición, ¿verdad?, donde van a estar también reflejadas los carteles de las exposiciones más emblemáticas y que seguramente muchos de ellos siguen en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de verlas y disfrutarlas en estos 35 años. En el Museo Nacional de Culturas Populares se lleva a cabo un proceso virtuoso en donde la realidad se convierte en disfrute estético y este ayuda a promover iniciativas y programas para beneficiar a quienes cotidianamente hacen lo que se convierte en arte. El conversatorio de los ex directores, el conversatorio de los ex directores de museo va a ser abierto al público, así es que los esperamos ahí en el Museo Nacional de Culturas Populares que está en la esquinita del parque, en el centro de Coyoacán. Ahí está muy visible la casa, esta casa que ya es un símbolo, un emblema en el centro de Coyoacán. Y los esperamos a todos, ¿verdad?, para que puedan compartir con nosotros. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Hablemos de cine. Pierre Tatarca está con nosotros para platicarnos acerca del curso que lleva este nombre y que nos va a permitir descubrir desde una perspectiva muy entretenida, muy formativa también, muy divertida, el séptimo arte. ¿Cómo estás, Pierre? Bienvenido. Muchísimas gracias por el espacio. Todo bien. Muy emocionados con esto. Pierre, platícanos, ¿de qué se trata esta serie? Es un curso, son clases, digamos, autocontenidas cada uno de ellas. Ya habíamos tenido la experiencia de Hablemos de Ópera y esta es una iniciativa que también forma parte de esta serie de propuestas, Hablemos de Teatro, Hablemos de Cine, que realiza la Coordinación y Difusión Cultural de la UNAM. Así es. En realidad es un curso global que abarca muchas cosas. Se puede de alguna manera ver como módulos individuales, pero es bueno tener como todo el panorama completo yendo a las cinco sesiones. Son sesiones. Son sesiones de dos horas, entonces, Hablemos de Cine es muchísimo, ¿no? Sí. Muy abierto, ¿no? Hablemos de Ópera era bastante. En cine creo que se ha multiplicado la cantidad de material que hay. No es que vayamos a hablar, evidentemente hablaremos un poquito de la evolución histórica del séptimo arte, cómo se volvió el séptimo arte, de dónde viene, etcétera. Es como una información básica y al mismo tiempo ir profundizando sobre a dónde están yendo las nuevas narrativas, ¿no? Porque el lenguaje cinematográfico finalmente ya se estableció ya hace varios años. El cine en sí lleva 115 años y es muy importante ver hacia dónde se ha democratizado la tecnología y hoy en día es casi más allá de una moda, porque sí hay como una moda de todo el mundo quiere hacer cine. Ya es como un lenguaje común que tenemos todos y muchas veces no sabemos bien de dónde viene y este es un gran, gran espacio para poder descubrir qué es, de dónde vino, cómo se está manejando, cómo se manejó y cómo sigue evolucionando hacia nuevas formas narrativas impresionantes que se están creando hoy en día. ¿Estás pensando en algún público específico? Es también muy abierto, puede alguien que tanto tenga, todos tenemos una relación más o menos cercana con el cine, ya sea que acudamos frecuentemente a las salas cinematográficas, pero al lenguaje cinematográfico a través de televisión, de redes sociales. Entonces, piénsas en si tienes algún público particular en el que hayas imaginado, a través del cual hayas imaginado construido el curso. La idea es que sea accesible a todo el mundo, o sea, que los que no saben nada aprendan y descubran este formato y este arte y los que ya saben, refresquen un poco la memoria de la historia del cine y cómo está funcionando. Y los que saben bastante pueden, de hecho, aportar y venir y platicar. Pero sí, la idea es que sea abierto a todo público. No pretendemos saber todo de cine, obviamente. Es realmente una discusión, una reflexión sobre a dónde está yendo el cine en el siglo XXI y hacia dónde se dirige a partir de sus orígenes, ¿no? Hasta hoy en día. Pier, normalmente cuando se presenta esta serie de cursos, hay efectivamente un diálogo en el que la gente tiene la oportunidad de poner algunas dudas, hacer algunos comentarios. Es también este formato muy participativo, muy de charla, en la que no solamente hay un profesor que está dando una clase, ¿no? Sí, esa es la idea y es cada vez más así. Yo doy clases también, entonces los chavos hoy en día es mucho más interactiva la cuestión, la figura del maestro que sabe y que da la información. Ya nos reemplazó Google. Entonces, con eso ya podemos tener, pero lo que sí es generar esa discusión. Sí, por supuesto, estamos dando datos, estamos haciendo reflexiones y si hay interacción con la gente, por supuesto, bienvenida. Y es justo lo que queremos, que se vuelva un diálogo más que un curso epistólico. Mutal. Esa es la sala Carlos Chávez. Así es. El Centro Cultural Universitario. Así es. Es los domingos de 12 a 2 de la tarde. Las inscripciones creo que se pueden hacer a través de la página de difusión UNAM. O sea, la recomendación sería que acudieran a la página de coordinación de difusión cultural de la UNAM. Ahí viene toda la información, vienen los precios, vienen los descuentos, hay descuentos para estudiantes, para maestros, para gente de la tercera edad, etc. Pero queremos que venga la más diversidad de gente y poder abrir este espacio a más cursos después y que se vaya profundizando todavía más sobre el hablemos de cine. Por lo pronto son los domingos, va la oportunidad también de ver fragmentos de las películas. Sí, por eso también la idea de interactividad viene mucho. Digo, el cine es inmediatamente hipnótico. Apenas ponemos una escena, todos nos quedamos completamente hipnotizados y esa es la magia del cine, de la cual hablaremos en la sesión 3. Y tiene que ser. El cine no se puede explicar del todo. Tenemos que vivirlo y la idea es un poquito ver el panorama a través de fragmentos, a través de anécdotas, a través de hechos históricos, a través de evoluciones sociales, de guerras, de todo. Cómo ha ido creciendo este lenguaje y se está volviendo en el nuevo Gutenberg de la humanidad. De alguna manera ya todo mundo escribe con imágenes, por decirlo así. Estoy vulgarizando, pero sí es muy, muy, muy cercano a lo que sucedió cuando se inventó la escritura o se inventó la imprenta. Hoy el cine sí, o por lo menos el lenguaje cinematográfico, se está volviendo una nueva forma de escritura global. Y a diferencia de otras manifestaciones artísticas o culturales de las cuales somos testigos, del cine somos participantes de algún modo, ¿no? Porque además es una experiencia que todos hemos vivido y de la cual tenemos una opinión, ¿no? A lo mejor no todo mundo tiene una opinión sobre ciertas cuestiones literarias, qué sé yo, pero del cine todos tenemos una opinión. Esto me gusta, esto no me gusta. O sea, somos capaces de descifrar de algún modo el lenguaje, ¿no? Decimos, esto me suena de tal manera, me suena como a un cine quizá del pasado, esto es muy contemporáneo. Absolutamente. Digamos que invita mucho al diálogo, ¿no? Sí, de entrada es un arte popular. El público creó al cine, de alguna manera. Y la pasión de los cineastas y de los locos que empezaron a usar esta máquina son los que fueron descubriendo cómo funcionaba. Y junto con ellos el público fue entendiendo el lenguaje, porque es un lenguaje. Y fue justo a partir de darse cuenta que de un plano abierto teatral a un plano cerrado, con el miedo de, ay, no vayan a hacer que no entiendan, de repente funciona y fluye. Y con eso, a través de los años, pues el inconsciente colectivo va asimilando todos estos signos y estas formas de comunicar. Esa gramática, ¿no? Es una gramática completa y es cada vez más compleja y se va complejizando. Y hoy en día ya cualquier, o sea, yo a mis alumnos de 20, 22 años, tienen ya el chip integrado de cómo contar una historia en términos cinematográficos de manera muy fluida. Y eso es muy bonito porque ya es parte casi casi de nuestro ADN. Y no nos escapamos. El cine se ha ido a Netflix, se ha ido a, no quiero decir marcas, pero bueno, digo, todo lo que es las series y todas las nuevas plataformas. Y vas a hablar también, por ejemplo, de estas nuevas propuestas que hay de cine 4K y estas propuestas de realidad virtual, por ejemplo, que ya forman parte del cine, porque al cine pues llegan todas las tecnologías y también el cine impulsa tecnologías. Absolutamente, van juntos. Sí, hablaremos de formatos, ¿qué son los formatos y por qué se van mejorando? Y la tecnología, el 360 o la realidad virtual que se está cada vez desarrollando más y nuestro compatriota de Ñarretu tiene su carne y arena, ¿no? Que va a estar en Tlatelolco. Sobre migrantes, que ya es un lenguaje por sí solo. No es cine, pero sí es una cuestión claramente nueva. Y esas son un poco las nuevas narrativas que se están creando, ¿no? Y de las cuales hay que estar al pendiente porque ¿qué más nos puede esperar? Si vas de cine ahora, ya tú explicarás si es cine o no. A lo mejor es una pregunta, ¿no? Lo que se hace con teléfonos anulados, en fin. Hay mucho que hablar de cine con Pierre Tatarca a partir de este domingo. Centro Cultural Universitario, Sala Carlos Chávez, un curso que inicia ya esta semana y del que pueden tener todos los detalles en cuanto a precios e inscripción a través de la página de difusión cultural UNAM. Rafa, vamos contigo para despedirnos. Muchas gracias, Laura. Pierre, apártanos un lugar, por favor. Hay que celebrar así el cine de esta manera. Muchas gracias. Y nos vamos. Nos despedimos con Tom Perry, quien falleció lamentablemente. Él se convirtió en uno de los grandes rockeros estadounidenses, gracias a su inconfundible timbre de voz y visión instrumental lírica, enraizada en la tradición norteamericana, un auténtico profeta en su tierra, que fue admirado por leyendas como Bob Dylan, junto a quien formó una banda en sueño, con George Harrison, Roy Orbison. Yo lo recordamos y, por supuesto, en esta memoria que le rendimos, nosotros seguimos aprendiendo a volar. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta mañana. Chau.